Muy buen tiro, ¿eh? Amigos, ha llegado el momento de enfrentarnos a la porcineta. Javi Espinosa, ¿cómo estás, tío? Muy bien, deseando pillarte por banda. Esto que llevas aquí ahora mismo me hace acordarme de un buen amigo mío, que se llama Alberto Bueno, que sucumbió a mis retos también y obviamente ganó. Entre todos le hemos intentado convencer y estamos muy contentos de tenerle. Buenos compañeros vais a ser, ¿eh? El beat three que se dice, ¿no? Veremos a ver la expectación. Bueno, has venido de aquí, según me ha dicho Alberto, a intentar ganar. Pero no siempre puedes ganar. Y más que te he visto que la pegas bien, ¿eh? Me ha dicho, tienes toque. Me ha dicho tres o cuatro veces, tienes toque. Tienes cogida, así que me va a costar. Penaltis, faltas y luego su plato favorito. Penaltis ML. ¿Qué me has dicho? Dilo aquí públicamente. Sí, voy a ser sincero, no se me dan bien, no me gustan. Bueno, no se te dan bien o no te gustan. No me gustan. Porque ya vas con la mentalidad negativa, entonces no te van a salir bien. A ver si hoy la cambio. ¿Hoy la cambias? Sí. Hoy puede ser el principio. No sé, nosotros hemos traído un portero que también se llama Javi. Esto no es casualidad. O sea, esto es porque Javi y Javi pues quieren estar ahí un poco pinchados. Empezamos con los penaltis. ¿Tú decides cuatro o cinco penaltis cada uno? Cinco. ¿Cinco? Pues nada amigos, va a empezar quien decida el portero. Javi, ¿quién empieza? Javi. Toma. Vamos allá. A por ello. Vale. Yo no digo nada. Aquí... Fíjate una cosa. Qué curioso. Que el portero ha estado colocado más para allá y has tirado para el lado... Vale. Estáis con fichas también. Te juro que no me he fijado, eh. Javi, todavía no vas para un penalti, lo sabes, ¿no? Todavía no. Puede ser que hoy me la pares. Uy. Venga máquina, busca el anda. Cuida la panenca, eh. La panenca falta de respeto, eh. Una pregunta, Javi. ¿El bizum que te ha hecho? O sea, lo que te va a hacer. Espera, espera. Joder. Joder. ¿Dónde está? Me colocan las botas. Me colocan las botas. Me colocan las botas, coño. ¡Ojo! Vale, a ver, a ver. ¿Pero qué coño está haciendo el portero? ¿Me lo puedes explicar? Jesús, ¿tú opinas como yo? ¿No te estás intentando preguntar qué pasa? Ese pequeño paro que hace... Ah, o sea, le defiendes, ¿no? Vale. Literalmente le descoloca. Tira uno sin paroncito, máquina. ¿Sin paron? Tira uno sin paroncito, máquina. ¿Sin paron? ¿A ver qué pasa? Sin paron, eh. Sin paron. Venga, a ver. Me encantaría, eh. Pero me encantaría. Uy, este tío se te lo ha adivinado, tío. Sí, pero te lo ha adivinado, pero yo lo he tirado bien. Ah, sí, ahora sí. ¡Parada! ¡No! ¡Qué gran desladero! ¡No! Pero es el balón ese que está muy... Sí, sí, lo que tú digas. Como te lo has jugado, yo ahora lo voy a poner en la escuadra, ¿vale? Vale. En la escuadra, vamos a ver, eh. Vale. O sea, literal. Me he equivocado de escuadra, hermano, ¿sabes? Me he equivocado porque te la quería cambiar. En la escuadra. Eh... Has flipado, eh. Javi, a ver, pero es una pregunta sencilla, ¿vale? O sea, ¿cómo te metes todos los penaltis? A ver, tío, le ha fallo a uno, pero no ha fallo a ninguno. Lo estás dejando con él, cabrón. Qué... las tiras bien. Qué práctica. Qué más práctica. Si meto la paniquita... Cuidado, eh. Meto el bici. Dos rondas de tres tiros en cada lado. Izquierda, medio, derecha. ¿Algo que decir? Que creo que aquí vas a ganar. No, yo creo que vas a ganar tú. A ver, si es que... No, no, no va a ganar tu humilde ahora, eh. No, coño, ha sido profesional, tío. Yo no, tío. Ha sido, ha sido. Eh... No, no, ganar no entre todos. Así, por lo que me salen a mí los mejores. O sea, Fran no te gana, eh. Fran estaría guapo ese día, eh. Va a ser un reto de Knuckleball. Sí, sí. Fran, estás muerto, hermano. Jejeje. Cada uno elige sus tres balones para la ronda. Creo que es luego lo justo. Y... Javi decidirá si se nos va a volver a dejar contigo o si se nos quiere para atrás. Es una persona aquí, eh. Encima ya me conoces, cabrón, eh. Ya me conoces, eh. Vamos a ver. Venga. Eh, Javi. Me la ha dejado. Qué altura, ahora tuya. Esa es. Vamos. Esa es. Venga, tío. Javi, cabrón, macho. Mira, me gusta, pero reacciona tarde el cabrón. Contigo reacciona tarde, conmigo reacciona bien. Bien tirada. Qué chaval, ¿sabes? En el calentamiento no metes una, tío. Ya las ponedas ahí, ¿sabes? Bueno, chicos. Ya se han cambiado las botas. Que al parecer me iban mal. Las tenía... Me caen grandes. Las tenía tortillas. Y ahora dice que por fin va a venir hoy a los retos. Ahora es cuando las ve a salir las tres, ¿vale, Javi? Ahora sí. Entrate, va. Gracias, Javi. Vaya regalo para la mente, cabrón. No, cabrón. Gracias. Bien, Javi. Para dos. Bien, chaval. Amigos, me estoy preparando para el padel, ¿vale? Yo al fútbol ya sabéis que es mal. Va, eh. No, madre mía, tío. Javi, si quieres, muérete, ¿vale? No, cabrón, cabrón. Es que es prediscible y si no la tú las leyes, cabrón. ¡Ay, hija de...! ¡Uy! ¡Ihh! Estoy bien, eh. Estoy bien. ¿Está listo? ¿Seguro? ¡No, Javi! Toma. ¿Qué te ha aparecido ese? Me la ha mandado. ¡Esa! ¡Buena! ¡Esa! Va, Javi, eh. Déjate alguna, bicho. Déjate alguna, bicho. Qué cabrón, qué paradón. Así me gustas más. Así de verdad me gusta más. Qué paradón se ha hecho. Qué bonito. A ver cómo se ha paseado, ¿no? La verdad, tío. Estoy bien. Estoy muy bien. ¡Opa! ¿Qué te pasa hoy, hermano? Sí, claro. Hoy har, har, ¿no? Vale. ¿Sabes dónde ibas, hermano? Sí, encima la has colado. Lleva muy bien. Lleva muy bien, eh. Toma, Javi. Bien, cojones. Vaya parada se ha marcado ahora. Ese es mi puto portero. Toma. ¡Bien! ¡Bien! Qué mal esa, tío. ¡Oye, qué mal! Enorme mi portero, grande. No, tío. No, no, no. Esta no la graben, ¿no? Esta no sale, ¿no? De verdad, de verdad, tío. ¡Levanta el balón! No, no, no. Bueno, bueno, pero has pegado una muy buena, tío, la verdad. Casi, con vosotros. Tiricocho. ¡Hestia, Tiricocho! Tiricocho. Toma, picho. Muy buen tiro, ¿eh? No, 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 de verdad, ¿eh? Guau, va, va, serio Eso que has visto, ¿no? Has visto en la entrada, ¿no? Esa es patelita Yo ya he ganado, ya he tirado sin presión esa, eh Ya he ganado Venga, va, toma Y va, eh, otra vez igual, eh Ya, solo falta, ahora solo falta Que los penaltis MLS también me ganes Vamos a cambiar la portería de fútbol 11 Por la portería de fútbol 7 Para hacer los penaltis MLS, ¿vale? Os pido disculpas, hoy tengo mal día No me salen las cosas Sabéis que hay días que no salen las cosas Pero Javi Spinoza es un máquina, eh Top, vamos a cambiar la portería Un poquito más Por ahí lo veo bien ¿Aquí, aquí no? Un poquito más Un poco más Está ahí ya, eh Tres, dos, uno Cinco Cuatro Tres Bien, cabrón, bien Tres, dos, uno Cinco Cuatro Tres También vale, también vale Tres, dos Uno Cinco Cuatro Sí Ahora sí Tres, dos, uno Cinco Cuatro Tres No hay el tiempo No hay el tiempo Está adentro Te lo digo Está adentro Cuando he dicho tiempo Estabas justo... Claro, hay cinco Yo quiero el bar Ya está Seguimos uno a uno No te vale de nada Me está tramposo Hermano, te has pasado el tiempo Te lo voy a dejar Porque hoy te veo mal Te veo mal Vale Tres Dos Uno Cinco Cuatro Tres Tres Joder puta Me la he puesto muy larga, tío Me la he puesto muy larga Tres Dos Uno Cinco Cuatro Tres Dos Uno No es la grande No es la grande No es la grande Está mal, eh No me enfoque, no me enfoque Ha sido bastante mala, eh Está mal, eh He hecho la vaselina de la posta Para desempatar ahora Tres Dos Uno Cinco Cuatro Tres Tres Bueno, chicos, chicas Que sepáis todo Que le voy a fallar la posta Para que me gane un reto Hoy, ¿vale? Tres Dos Uno Cinco Cuatro Tres 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 Si, sinceramente si. Te lo juro, porque te había visto bien. Hay días que pensar de todo y días que Alberto también me ganó y ese día lo hice muy bien. Que te gana Alberto, que te gana Alberto lo puedo entender, Alberto en mucha caridad. Tú lo has pegado muy bien hoy. Se está inflarando la banda, coño. Hoy he estado bien, no, no, hoy he estado bien. Atentos, atentos porque estaréis viendo ahora mismo en la descripción, vale, el link del vídeo de Padel4All, mi canal de Padel, donde nos vamos a enfrentar jugando al Padel. Ahí no tienes nada que hacer. O sea, como me gané también el Padel, me voy a mi clase. ¿Puedo hacer la izquierda o la derecha? ¿Tú? Bueno, sí, él también. Ya está buscando excusas. Pues igual el otro lado, de mal. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. En el Padel vamos a hacer un poquito for fun y luego hacemos un tiebreak ahí. Sí, guapo, ¿vale? ¿Te parece bien? Me encanta, amigo. Pues Javi, un placer. Así que nada, dejo por aquí tu Instagram para que todos te sigan, ¿vale? Javi Espinosa. Así que nada, ya te dejo tú que te despidas, que has ganado. Ya despídete tú. Nada, amigos, ha sido un placer. La verdad que venía con dudas porque le he visto pegarle muy bien y la voy siguiendo y creía que tenía cositas. Las tiene, pero... Creía que tenía cositas. No, no, tengo que decir que las tiene, pero hoy no las ha sacado. Hoy no las ha sacado. Hay días buenos y hay días malos. Entonces, un día nos vamos a llevar uno en césped natural. Y vamos a parar, no sé qué. Y ese día, claro, hacemos una horita y media de calentamiento. Aprovechamos este mes que estoy bastante libre. ¿Sí? Sí. Hacemos la revancha dentro de poco antes, ¿no? Vale, hecho. Amigos, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.